¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por haber elegido lengua y literatura, cursos y monográficos. En esta edición vamos a tratar el superlativo absoluto y el superlativo relativo, además de los superlativos sintéticos, que son aspectos que pertenecen al adjetivo y a los grados del adjetivo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos, ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Hay dos clases de superlativo, el absoluto y el relativo. El superlativo absoluto indica el grado más alto de una escala. Se expresa con el adverbio muy, como por ejemplo muy hermoso y con el sufijoísimo, como por ejemplo hermosísimo. Además de muy y el sufijoísimo, el superlativo se puede expresar de otras formas que contienen adverbios terminados en mente. Fijémonos en los ejemplos. Extraordinariamente sensible, enormemente complicado, horriblemente fatigado, verdaderamente guapa, impresionantemente baratos, increíblemente amable, horrorosamente feo. Por tanto, estos adverbios terminados en mente sirven para formar también el superlativo absoluto. Veamos ahora el superlativo relativo. El superlativo relativo compara el rasgo de alguien o de algo con el rasgo de un conjunto o un grupo. Puede expresarse de dos maneras. En primer lugar, mediante la estructura artículo seguido de más o menos y seguido de adjetivo. Como por ejemplo, el más valiente de todos, la más guapa del grupo, los más inteligentes de la clase. En segundo lugar, con un artículo y un comparativo sintético, como mejor, peor o menor. Fijémonos en estos ejemplos. El mejor de todos. El peor de ellos. El menor de los hermanos. En estos casos, si nos fijamos, debemos añadir al comparativo sintético, es decir, a mejor, peor y menor, un complemento que está introducido por la preposición de. De todos, de ellos, de los hermanos, etc. Y ahora abrimos un breve paréntesis para ver cuáles son los llamados comparativos sintéticos. Los comparativos sintéticos son los adjetivos siguientes. Óptimo, pésimo, mínimo, máximo, ínfimo, supremo. Todos estos comparativos están dentro de esta escala o tabla. Los adjetivos óptimo, pésimo, mínimo, máximo, ínfimo y supremo se derivan directamente del latín y se pueden considerar también superlativos absolutos. Y ahora un bloque de ejercicios en el que repasaremos estas cuestiones. Ejercicio número uno. Forma oraciones con los adjetivos óptimo, pésimo, mínimo, máximo, ínfimo, supremo. Puedes utilizar el singular o el plural y el masculino o el femenino. Ayúdate del diccionario. Ejercicio número dos. Indica si los superlativos que aparecen en estos enunciados son absolutos o relativos. La jornada ha sido pesadísima. Es una persona extraordinariamente inteligente. Este jugador es el mejor del equipo. Subir allí es enormemente difícil. Son las más educadas de todas las amigas. Creo que es el más trabajador de todos. Y ahora las soluciones. El primer ejercicio nos decía. Forma oraciones con los adjetivos óptimo, pésimo, mínimo, máximo, ínfimo, supremo. Se puede utilizar el singular y el plural y nos podemos ayudar del diccionario. De modo orientativo proponemos estos enunciados. Con el adjetivo óptimo, las condiciones eran óptimas. Con el adjetivo pésimo, los resultados han sido pésimos. Con el adjetivo mínimo, el esfuerzo que he hecho ha sido mínimo. Con el adjetivo máximo, la máxima velocidad que se permite es de 50 kilómetros por hora. Con el adjetivo ínfimo, vivía en ínfimas condiciones higiénicas. Con el adjetivo supremo, el sabor de este guiso me parece supremo. El ejercicio 2 nos pedía. Indica si los superlativos que aparecen en estos enunciados son absolutos o relativos. La jornada ha sido pesadísima. En este caso se trata de un superlativo absoluto que utiliza el sufijo ísimo. Es una persona extraordinariamente inteligente. Es un superlativo absoluto que utiliza el adverbio terminado en mente más el adjetivo. Este jugador es el mejor del equipo. En este caso se trata de un superlativo relativo. Se compara la cualidad de alguien, ser jugador, con la de un conjunto o un grupo, que es el equipo. Subir allí es enormemente difícil. En este caso es un superlativo absoluto. Formado con el adverbio terminado en mente, seguido del adjetivo. El adjetivo es difícil, en este caso. Son las más educadas de todas las amigas. Es un superlativo relativo. Se compara la cualidad de alguien, ser educado, con la de un conjunto o un grupo, que es todas las amigas. Creo que es el más trabajador de todos. Superlativo relativo. Se compara la cualidad de alguien, ser trabajador, con la de un conjunto o un grupo, que es todos. Y por mi parte es todo. En mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura en los distintos niveles académicos, además de acceso a ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una nueva cita. ¡Gracias!